¿Eres un fanático del mundo tuerca y estás buscando algún lugar donde puedas conducir a todo gas? Pues en el imperdibles de esta semana te invitamos a conocer ProKarting Temuco, que entre las calles O'Higgins y Caupolicán se encuentra el lugar donde te invitan a desafiar la velocidad. ¡Acompáñanos! El karting es una disciplina donde todo piloto de Fórmula 1 comienza su carrera en el automovilismo. Nace en 1956 en los Estados Unidos, y con el paso del tiempo ya ha ganado sus adeptos. Este deporte vive en la memoria popular gracias a Nintendo. Si alguna vez jugaste Super Mario Kart, son los mismos vehículos donde los personajes recorrían el mundo. Pero en el mundo real, y con el desafío de que nuevas generaciones sean amantes del mundo tuerca, Cristobal Hayes instala en Temuco una pista para todo público. El servicio de arrienda que yo cuento es para niños de 12 años como mínimo, y un metro cincuenta de estatura, que es para que alcancen los pedales de acelerador y freno. ¿Y de cuánto estamos hablando en temas de precios? ¿Por cantidad de vueltas? Sí, es por cantidad de vueltas. La entrada más accesible es de 3.000, que son 5 vueltas. Tienes un segundo precio que es de 5.000 por 10 vueltas, y un gran endurance, que es para los amigos cuando quieres compartir una carrera más grande, que es de 7.000 pesos por 15 vueltas. Nacemos hace como alrededor de 3 años y medio, más o menos. Obviamente con la necesidad de acercar a la gente más al deporte motor, viste que en Chile hay bastante déficit de lo que es deporte motor. Hemos tenido deportistas importantes en este círculo, hay que destacarlo. En el Dakar se han demostrado, en varios lugares. Varios a nivel nacional, de hecho ahora está corriendo a nivel mundial, en el rally mundial, un conocido que es Pedro Gierer, que está viendo re bien. Como todo principiante, primero seguimos las reglas de seguridad. Estos carros son de circuitos profesionales, aunque su uso es completamente fácil. Es muy importante que si vienes al karting, no intentes chocar a tus compañeros y no intentes conducir como un chumager. La conducción del vehículo es sumamente fácil. Tienes un pie derecho, que es el acelerador, y tienes un pie izquierdo, que es el freno. ¿Perfecto? El acelerador es sensible, como el de cualquier vehículo. Aquí me refiero a que tú contra más lo pisas, más rápido vas a andar. Así que te recomiendo irlo pisando despacio, y si vas agarrando más confianza, puedes acelerarlo más. Cuando quieras frenar, debes soltar por completo el acelerador y en ese minuto pisar el freno. El freno lo pisas fuerte, ya que frena con las ruedas traseras, por ende no vas a recibir como el golpe de frente que recibes con cualquier vehículo. ¿Ya? Yo ando con el seguro médico del canal, así que con eso estamos salvados. Perfecto. El volante es de medio giro. Gira solamente la mitad hacia la derecha y la mitad hacia la izquierda. Es sumamente sensible, entonces tienes que llevarlo bastante cortito. ¿Ya? ¿Algún tipo de precaución para las personas que son inexperimentadas en esto? La precaución más grande que tienes tienes no acelerar tanto. Si no sabes, como te dije... No confundir los pedales. Claro, no confundir los pedales. Con las reglas entendidas, nos preparamos junto a mi compañera en la pista a dar una vuelta de reconocimiento para generar un poco de confianza con la máquina. Ahora, solo queda fijar nuestro objetivo y a rodar por la pista. Fue una experiencia completa. Me sentí como en el Super Mario Kart. Qué bueno. ¿Te parece todo bien? Excelente. Pero la idea es que la gente pueda venir a disfrutar del karting, así que te dejamos las cámaras de TEC Televisión para que puedas invitar a todas las personas a que vengan a este recinto. Ok, perfecto. Los dejo a todos invitados. Estamos de lunes a domingo, todos los días, desde las 12 hasta las 9 de la noche, en Avenida Copulicán 0191, en el subterráneo, en el supermercado. Los valores, como ya se los comenté, son desde los 3.000 pesos hasta los 7.000. Así que pueden disfrutar de todo una tarde si quieren seguir compitiendo. El panorama junto a tus amigos ya está listo. Ahora depende de ti que vengas a conocer este imperdible que no puedes dejar pasar.